¿Qué tal? Bienvenidos a VTV 24 horas. Hoy estamos al lunes 18 de junio de 2018. Comenzamos este espacio informativo contándoles que Vitoria Gasteiz acogió este fin de semana el regreso a la ciudad de 1813, escenario de un enfrentamiento bélico determinante en el transcurso de la historia de Europa, la Batalla de Vitoria. Las campas de Armentia acogieron los campamentos de época napoleónica. Además, el centro de la ciudad recreó los desfiles de las distintas unidades participantes con sendos homenajes como broche a los actos en el centro urbano. En la Plaza de la Virgen Blanca se rindió un homenaje a las víctimas de la Batalla de Vitoria en la plaza de la Provincial General Álava. También les contamos que el alcalde ha asegurado que Vitoria Gasteiz está hoy mejor que hace tres años cuando accedió al cargo. Estamos mejor en muchos aspectos, pero además estamos trabajando en proyectos para que la ciudad progrese aún más a corto, medio y largo plazo, ha señalado el alcalde. En el tercer aniversario de la legislatura municipal, Gorka Hurtaran destaca los avances en convivencia, situación económica, obras de mejora del espacio urbano, movilidad y entendimiento con el resto de las instituciones. Así, en lo relativo a la convivencia firmado, que se ha pasado de un discurso que apelaba a los miedos de las personas, establecía diferencias entre ciudadanos de primera y de segunda y generaba fractura y conflicto social, a un discurso que promueve la convivencia basada en la diversidad y en que todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones. Y también les recordamos que hoy da comienzo la campaña Visirclatú revolucionamos en la Plaza de los Celedones de Oro. Según el Concejal de Medio Ambiente y Espacio Público, Iñaki Prusilla, esta iniciativa busca incrementar la tasa de recogida separada en la ciudad situada actualmente en alrededor del 30%. Así, un total de 10 figuras que inviten a la ciudadanía a reciclar más y mejor a través de mensajes positivos. Y en materia deportiva, les contamos que el Real Madrid se impuso ayer al Vasconi a 78-83 en un encuentro en el que el conjunto de Pedro Martínez fue por delante la mayoría del tiempo, pero en el tramo final el Real Madrid se impuso para llevarse la victoria. Así, el Real Madrid se pone por delante en la Liga Endes. Ahora el Vasconi está obligado a ganar el cuarto partido que se volverá a celebrar en el Fernando Buesarena el próximo martes a las 9 de la noche y de vencer el Vasconi se jugaría un quinto partido el viernes en Madrid. También les contamos que el Deportivo Alaves ha cerrado con el Málaga Club de Fútbol la cesión del jugador extremo izquierdo Jonathan Rodríguez, Johnny, hasta final de temporada. Este jugador de 27 años firmó en su día por cuatro temporadas con el Málaga y acumula ya varias cesiones. Y después de haberles ofrecido esta información, continuamos aquí en VTV y hoy nos visita Oscar Fernández, portavoz de Irabas y Ganar en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Gracias.